Ropa y zapata Yo soy por cero, señor, nunca me trate mal Yo soy por cero, señor, nunca me trate mal Si es que estoy llorando y di que soy tal vez Si es que estoy llorando y di que soy tal vez Tal vez sí, tal vez no, soy tu dueño Tal vez sí, tal vez no, soy tu amor Vamos, a bailar los que nos vamos Saca, 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 no sé No tengo a mi madre Y di, tampoco a mi parte No tengo a mi madre Y di, tampoco a mi parte Yo soy por cero, niño Y di, solo a llevarte Yo soy por cero, niño Y di, solo a llevarte Tal vez sí, tal vez no, soy tu dueño Tal vez sí, tal vez no, soy tu amor ¡Mamá! ¡Mamá! Tal vez sí, tal vez no, soy tu dueño Tal vez sí, tal vez no, soy tu amor ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rompe, sepate! ¡Rompe, sepate! ¡Rompe, sepate! ¡Rompe, pequito! ¡Rompe, pechito! ¡Rompe, pulito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!